Pronto, ya. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última actividad del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura. Es nuestro tercer coloquio, lo hemos desarrollado durante octubre, como ustedes saben, a través de diversas actividades, videos de lecturas de poesía, una conferencia inaugural, una conferencia de cierre ahora, un conversatorio sobre traducción y sobre literatura infantil y educación. Y esperamos que puedan seguir disfrutando de las actividades del coloquio, porque están en nuestra página de YouTube del Coloquio de Poesía Chilena y también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su página también de Facebook. Hoy, ¿no es cierto?, tenemos como invitado al profesor Marcelo Pellegrini, y poeta, para su conferencia de cierre, los hijos de Platón, o cómo expulsar a los filósofos de la República. Yo voy a ser el moderador, mi nombre es Diego Alegría, y soy uno de los miembros de la Comisión Organizadora del Coloquio de Poesía. Y también agradezco la oportunidad de estar nuevamente trabajando y colaborando con las Facultades de Filosofía y Humanidades de la Universidad, puesto que fue ahí donde yo también me formé, como licenciado y como magíster. Nuestro invitado, Marcelo, nació en Valparaíso en 1971, estudió en la Universidad Católica de esa ciudad, y desde 1997 reside en Estados Unidos, en donde se enseña poesía latinoamericana en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado los siguientes libros de poesía, El Árbol Donde Envejece la Muerte, en Calabaza del Diablo, 1997, Ocasión de la Ceniza, Calabaza del Diablo, 2003, El Sol entre dos Islas, Manulibris, 5, La Fuga, Poemas, 1992 al 2007, Bebe Outdries, no sé si lo pronuncié bien, Manulibris, 2007, El Doble Veredicto de la Piedra, Das Capital, 2011, Cerata, Plaquette con Underground Ediciones, 2016, y Los Delatores, Ediciones Altasor 2020. Ha incursionado también en el campo de la traducción con los libros La Señal de Todas las Cosas, Antología Poética de Kenneth Rexroth, con Armando Roa Vial, Editorial Universitaria 2004, Constancia y Claridad, 21 Sonetos de Shakespeare, Manulibris, 2006, y Figuras del Original, Bebe Outdries y Manulibris, el 2006, libro que reúne todas sus traducciones del inglés y del portugués al castellano. En el campo de la crítica literaria, ha publicado Confróntese con la sospecha, ensayos críticos sobre poesía chilena de los 90, la Editorial Universitaria 2006, y la ficción suprema Gonzalo Rojas y el viaje a los comienzos, por Editorial Cuarto Propio, el 2003, además de numerosos artículos sobre poesía latinoamericana en diversas revistas y medios escritos y digitales. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha súper bien. Vamos entonces con tu conferencia de cierre, Los hijos de Platón, o cómo expulsar a los filósofos de la República. Bueno, gracias. Gracias a Diego por la invitación, a Nelson Zúñiga también por la organización, y a Álvaro González por el apoyo técnico también. Y gracias a las personas que están detrás de la pantalla. No veo a nadie. Esto es como el teatro, que uno no ve al público, así que uno se lo imagina, lo percibe. Yo le dije a Diego que iba a hacer algo relativamente breve, y no muy largo, porque quiero más bien que conversemos, que haya preguntas, y que ojalá podamos dialogar el resto del tiempo después de que yo presente algo, después de mi presentación. Entonces comienzo con los hijos de Platón, o cómo expulsar a los filósofos de la República. En honor al título de estas páginas, un título, recordemos siempre, tiene o debería tener algo de juego o de jugarreta, y este no es la excepción, comenzaré por una escena arquetípica que todos conocemos, o de la que hemos escuchado hablar durante ya mucho tiempo, y que alude al título, por supuesto. Cuando Platón diseñó los contornos de su ciudad ideal, hacia el final del último libro de la República, señaló que la disputa entre la filosofía y la poesía era ya antigua al momento de discutirla con su amigo Glaucón. El pasaje es menos cáustico de lo que se piensa, el pasaje que yo voy a citar, es menos cáustico de lo que se piensa, y como todos los comentarios platónicos sobre la poesía, está lleno de disculpas y consideraciones que dejan al filósofo libre de culpa. No era nada de tonto Platón, por supuesto. La clásica traducción de Patricio Ascárate dice, por lo demás, y para que la poesía misma no nos acuse de haberla tratado con rudeza y tosquedad, será bueno decirle que no es de ahora su disensión con la filosofía. Esa traducción es de 1872. En la versión de Conrado Egers-Lann, que aparece publicada en Gredos, el pasaje dice, y digámosle además, digámosle a la poesía, para que no nos acuse de duros y torpes, que la desaveniencia entre la filosofía y la poesía viene de antiguo. Por último, la versión de José Manuel Pavón y Manuel Fernández Galeano, del año 17, dice, digámosle a ella, además, como que la poesía es un personaje, que los está observando ahí, para que no nos acuse de dureza y rusticidad, que es ya antigua la discordia entre filosofía y poesía. Para que no se nos acuse de rudos y torpes, dice, o para que la poesía no nos acuse de dureza y rusticidad, o de dureza y tosquedad. Como sea que se traduzca el pasaje en cuestión, tenemos una sorpresiva disculpa de Platón, que no quiere parecer rudo, ni tosco, ni mal educado. Pero en realidad, los malos modales no eran el problema de Platón, ni en ese pasaje, ni en el resto de los diálogos y las leyes. Textos que abundan en lo que algunos han llamado una verdadera teoría literaria. Sobre ese género tan raro que llegó a la península griega desde Jonia y las islas del mar Egeo hacia el siglo VII a.C. Y aquí hago una pequeñísima acotación. Siglo VII a.C. es lo que los comentaristas más modernos de la Ilíada señalan que fue el momento en que realmente cristalizó el poema de Homero. Es decir, hoy en día, según me han dicho algunos especialistas, la opinión más común es que la cristalización de la Ilíada fue tardía. Así que, si es así, la poesía lírica y la poesía épica llegaron al centro de la discusión en el ágora griega más o menos al mismo tiempo. A los filósofos en general hay excepciones que como todas las excepciones confirman la regla, no les importa que se los acuse de malos modales y falta de educación. están para eso, para, como dice la expresión coloquial, revolver el gallinero. El gallinero filosófico, en este caso. El problema platónico era la sordera. Desde sus inicios como disciplina, la filosofía se veía a sí misma como un ejercicio intelectual que tenía acceso a la verdad o a la realidad sin mediación alguna. Lo que los filósofos nombraban era lo que necesariamente existía. El mundo era lo que decían. El precio a pagar por semejante actitud fue alto. La ilusión de un acceso directo a la realidad o a la verdad les otorgaba, a su vez, la ilusión de poder absoluto sobre esa realidad. Y de ahí a la tentación totalitaria hay un solo paso. Y ya sabemos en qué terminan esos totalitarismos. De ahí a que el filósofo a veces se sienta privilegiado en su acceso a la voluntad del rey como el mismo Platón en Siracusa y, para nombrar un ejemplo reciente, manido pero válido creo Heidegger durante el periodo nazi en Alemania. Si tenemos o creemos tener acceso directo y no mediado al mundo, terminaremos así. En esta historia ejemplar son los poetas líricos, esos locos cantores nómades que iban de ciudad en ciudad con sus liras cantando sus composiciones, los que recordaban a los filósofos que entre lo que decían y el mundo real había un muro invisible llamado lenguaje. Es decir, este acceso no mediado a la realidad era interrumpido por estos poetas que hacían con el lenguaje cosas poco adecuadas para la juventud según Platón. Hasta ahí la historia resumida hasta el escándalo que hemos venido escuchando desde hace tiempo. Nada ha cambiado mucho hasta hoy para decir la verdad. La filosofía aunque confinada a una esquina en donde hay cuatro gatos peleándose por ella sigue viéndose a sí misma como el discurso de los discursos y la poesía lírica confinada también a la otra esquina del ring sigue siendo ese género indefinible y problemático cuyos orígenes se pierden en la oscuridad del tiempo. En estos dos mil y tantos años por supuesto que ha habido muchos acercamientos entre ambas y ambas filosofía y poesía han cambiado mucho en algunos aspectos cruciales pero tengo la sensación de que es el estatus de la cuestión perdón de que el estatus de la cuestión sigue igual y que debemos pensar con cierto detenimiento lo que nos queda por hacer respecto de ese problema especialmente en momentos en el que al parecer nuestro país está experimentando un cambio de ciclo muy dramático nada ha cambiado mucho pero sin embargo todo ha cambiado radicalmente porque los filósofos se volvieron más técnicos y aunque no se han rendido ante sus ilusiones son ahora los científicos los que ocupan su lugar el modelo de nuestro pensamiento en occidente no es el de la filosofía sino el de la astrofísica si hay un problema que debemos examinar en el mundo de hoy para buscar una respuesta llamamos a José Massa para que nos dé una charla sobre la materia oscura o la expansión del universo y sé me enteré hoy que hay anda circulando una poco feliz declaración de José Massa sobre el proceso constituyente y lo han maltratado mucho en 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 Twitter no yo no sabía esto cuando lo escribí no era mi intención ¿no? se llama José Massa el equivalente a José Massa en Estados Unidos es Neil deGrasse Tyson que era el es el sucesor de Carl Sagan en el programa Cosmos ¿no? un astrofísico y no llamamos para estas cosas a Soledad Fariña o a Elvira Hernández ni mucho menos a algún profesor de filosofía los tecnócratas del segundo piso de la moneda son los que tienen los hoyos del presidente no los filósofos que andan rondando por ahí confinados a sus escritorios y a sus pensamientos nos preguntamos ¿qué pasa hoy con los filósofos y los poetas? agrego también aquí a los críticos de poesía esto es importante porque cuando yo hablo de filósofos y hablo de poetas hablo de varios géneros no estrictamente de filosofía y poesía en el sentido académico ¿no? agrego aquí a los críticos de poesía que muchas veces son los poetas mismos al menos en nuestro país la tendencia es esa ¿no? que los críticos de poesía en general son los poetas también me voy a concentrar en lo que creo que andan los poetas hoy en día no los filósofos porque esa no es materia que no me compete pero quizás sea posible hacer algunas extrapolaciones mi respuesta a la pregunta recién formulada no es muy esperanzadora creo que los poetas han ocupado el lugar de los filósofos se han vuelto poetas críticos ante la ausencia de críticos competentes de poesía casi todos los poetas escriben también sobre poesía y ejercen lo que podríamos llamar crítica literaria ya sea en algunos medios periodísticos pocos medios periodísticos hablo de Chile ¿no? o en publicaciones electrónicas muchos muchas publicaciones electrónicas y también por supuesto en el aula académica más tradicional que además posee medios de difusión propios las revistas académicas y por supuesto las salas de clase y las clases mismas ¿no? a donde va gente a escuchar los poetas se han vuelto poetas críticos o poetas filósofos podríamos de hecho hablar de una nueva figura en el panorama el poeta crítico filósofo así de tres partes ¿no? en el sentido en que yo hablaba al comienzo se han olvidado del lenguaje creo que mucha de la poesía que se hace hoy en Chile y en América Latina se ha olvidado del lenguaje y ha desarrollado una sordera difícil de explicar quiero decir los poetas críticos filósofos muchas veces asumen que poseen un acceso directo a la realidad sin mediación del material con el que trabajan cuando digo acceso directo a la realidad no me refiero al mero ejercicio de nombramiento no digo que cuando el poeta dice árbol tiene la ilusión de estar hablando del árbol o creando el árbol como hubiera dicho Huidobro que tiene en frente o que está hablando de todos los árboles del universo de los árboles concretos no el problema es mucho más complejo y recibe en el hecho siguiente el poeta crítico filósofo tiene la ilusión para decirlo con frase de William Butler Yates de cito poseer la realidad y la justicia en una sola visión así es como traduzco yo la el verso de de Yates que dice to hold reality and justice in a single vision poseer la realidad y la justicia en una sola visión es más bien literal mi traducción Richard Rory el filósofo pragmatista norteamericano al comentar esa frase y recordar que era su ideal de juventud interpretó de manera muy contundente esta frase este verso por realidad dijo entendemos los momentos en que nos sentimos tocados por algo luminoso por algo de importancia inefable su gran ejemplo era Wordsworth y los románticos en general o sea que es la realidad aquí en el verso de Yates interpretado por Rory y que yo suscribo los momentos en que nos sentimos tocados por algo luminoso por algo de importancia inefable por ejemplo cuando el poeta contempla el mar o contempla las montañas y encuentra ahí una explicación luminosa y de importancia inefable por justicia sigo glosando a Rory entendemos lo que Trotsky o Mariategui querían la libertad la liberación del débil oprimido por el poderoso por supuesto ustedes se imaginarán que Rory habla solo de Trotsky y no de Mariategui yo agregué ahí a Mariategui porque Rory no leyó a Mariategui lamentablemente la liberación del débil oprimido por el poderoso realidad justicia y ahí está la sordera en plenitud aunque no lo creamos y aunque suscribamos esto está la sordera en plenitud porque lo inefable no existe y la justicia es demasiado compleja como para reducirla a un eslogan político la justicia se conecta con el perdón y en Chile hemos tenido problemas con el perdón o con las amnistías en América Latina no solo en Chile los poetas tampoco los filósofos no tienen acceso privilegiado a la realidad entendida como explicación del mundo y por lo tanto no pueden ser los garantes de tales cosas repito la sordera está en plenitud porque lo inefable no existe la justicia es demasiado compleja como para reducirla a un eslogan político y por lo tanto los poetas ni los filósofos tienen acceso privilegiado a la realidad entendida como explicación total del mundo y así no pueden ser los garantes de tales cosas no pueden ser los garantes ni de la realidad ni de la justicia el mismo Richard Rory dijo en El fuego de la vida un texto de bella lucidez filosófica escrito poco antes de morir lo siguiente pienso ahora que hubiera querido pasar más tiempo leyendo poesía no porque temo haberme perdido verdades que no pudieron ser dichas en prosa no hay tales verdades no hay nada sobre la muerte que Swinburne y Landor hayan sabido que Epicuro y Heidegger no hayan podido comprender es decir la poesía no es que tenga el acceso a la realidad o la llave más que la filosofía porque ninguna de las dos las tiene porque no hay nada a que acceder ese es el punto de Rorty así las cosas los poetas son ahora los hijos de Platón ahí van a la vanguardia de la cultura o al menos eso creen creando realidad y justicia con un material el lenguaje del que sean trágicamente olvidados y al que ya no escuchan en ocasiones han tenido la oportunidad de acercarse al príncipe y de tener su oído Gabriela Mistral Pablo Neruda Raúl Zurita en alguna oportunidad han querido acercarse al príncipe príncipe o presidente ¿no? pero no han podido o les ha fallado el plan Nicanor Parra Gonzalo Rojas y en otras ocasiones han sido más lúcidos y no han querido hacerlo porque saben que si se ponen muy cerca del sol se les quemarán las alas y ahí yo pongo a Enrique Lin esta es es decir tener el oído del príncipe es una tentación ¿no? el acceso a la realidad es una tentación casi en el sentido religioso del término de la que casi ningún poeta se ha escapado a eso se refería Octavio Paz al comienzo de su ensayo los signos en rotación que es un texto que debe ser leído y releído siempre cuando afirmó al comenzar la historia de la poesía moderna es la de una desmesura todos sus grandes protagonistas después de trazar un signo breve y enigmático se han estrellado contra la roca esa es la cita de Paz ¿cuál es esa roca con la que se estrellan los poetas modernos? bueno ahí tenemos a Neruda y Aragón con su estalinismo tenemos a Pound con su fascismo a los románticos y la revolución francesa e incluso a Hölderlin y su ilusión inicial con Napoleón Monaparte no por nada Hegel en su juventud escribía poesía y su compañero de pieza Hölderlin leía y releía con atención la crítica de la razón pura esto es cierto no es una anécdota que que se inventó digamos fueron compañeros de pieza y estaban con los roles cambiados por decirlo así hagan ustedes este es el ejercicio de repasar algunos de esos episodios en nuestro ámbito chileno más acotado ¿no? ¿por qué por ejemplo poco después del estallido social del año pasado muchos escritores poetas y narradores se juntaron para dar con un texto un manifiesto o una serie de textos sobre el estallido que recién estábamos viviendo eso salió en la prensa ¿por qué un diario como La Tercera La Tercera ¿no? les pidió a algunos poetas escribir algunos versos de circunstancia para que hablaran de esta nueva y explosiva realidad fue muy criticado de eso ¿no? ¿por qué el diario El País de España le pidió textos a Nona Fernández sobre lo que estaba pasando en Chile? aclaro que esta seguidilla de por qué no es un reclamo ni tampoco una burla de mi parte sino más bien es una pregunta sobre qué nos lleva a pensar que los escritores tienen algo que decir y sobre todo qué lleva a pensar a los propios escritores que pueden tener una respuesta o puedan tener algo que decir porque la paradoja a mí se me hace evidente al mismo tiempo que los poetas críticos filósofos creen tener el oído más afinado para escuchar la realidad lo tienen completamente desafinado para escuchar el lenguaje no quiero darles la impresión de que soy un aguafiestas o que lo único que sé hacer o lo único que quiero es criticar a los poetas y decir que lo que hacen es peligroso nada está más lejos de mis intenciones pero reconozco el peligro de sonar conservador y nostálgico tampoco soy alguien que ha descubierto algo que nadie sabe alguien que posee el secreto de las verdaderas intenciones de los poetas en el mundo de hoy para nada lo que quiero es describir una situación que desde hace ya largo tiempo vengo observando al leer la historia de la poesía moderna y recorrer sus prácticas y sus auto justificaciones es antes que nada un cuadro fascinante como pocos o una historia fascinante pero por supuesto estoy tomando una posición clara al respecto y no quiero ahora abandonarla como quien lanza la piedra y luego se esconde entre la multitud qué quiero decir entonces con expulsar a los filósofos de la república si ahora los poetas son los filósofos estoy proponiendo un nuevo exilio para ellos la respuesta es no lo que propongo es expulsar la ilusión de que tenemos un acceso no mediado a la realidad todos no solamente los poetas la paradoja que estamos viviendo consiste en habernos dado cuenta que la obra de Platón en el fondo es un gran logro poético y que la poesía moderna ha sido un gran logro filosófico y a veces es un logro peligroso en la casa de tortura del lenguaje un texto sabrosísimo y muy irónico pero también muy serio publicado en la revista Poetry de Chicago Slavoj Zizek o Zizek plantea que haber expulsado a los poetas de la república fue de hecho algo muy aconsejable si tomamos la experiencia de la ex Yugoslavia en donde fueron los poetas los que prepararon el terreno para el horror nacionalista de Milosevic lo mismo dice Zizek en Rwanda en donde los poetas críticos filósofos esparcieron las semillas de la superioridad Hutu que terminó en el genocidio Tutsi todo esto plantea Zizek porque no logramos comprender que el acceso de la psiquis al lenguaje es en sí mismo un evento traumático el lenguaje no es el lugar en donde se manifiesta el trauma solamente recordemos que Zizek es lacaniano en ese sentido para él el inconsciente está estructurado como un lenguaje sino que el lenguaje es en sí mismo un trauma y entrar en él habitar en él es habitar en esta casa de tortura ya vemos entonces que olvidarse del lenguaje puede traer consecuencias nefastas termino planteando lo siguiente que quizá no esté exento de polémica ¿qué tal si la poesía no es sino el lugar en donde nuestra imaginación hace su fiesta? en el centro de la fiesta está el vacío decía Roberto Juarros y continuaba pero en el centro del vacío hay otra fiesta sin imaginación no hay nuevos vocabularios dijo Rorty y sin nuevos vocabularios no hay progreso ¿qué tal si la poesía posee esa función eminentemente terapéutica? esa es palabra de Rorty y la dejamos así en el Chile post post dictatorial que comenzamos a vivir ¿no será esa la más adecuada forma que la poesía tenga de ser política y de hacer política? gracias muchas muchas gracias Marcelo por la por esta conferencia de cierre muy muy gerente y sugestiva y también con ¿cómo se llama esto? con muchos puntos y reflexiones que van a ser importantes de ir explorando interrogando interrogando con también las preguntas de los auditores muchas gracias por la conferencia Marcelo de nada gracias a ti Diego te quería consultar por ejemplo en la me gustó mucho la la el concepto de poeta filósofo crítico y esta figura como jugaste un poco con el quiasmo en el sentido de en el en platón no cierto tenemos una obra poética y en la poesía moderna también tenemos una obra filosófica claro y quería consultarte un poco de esa de esa relación en la poesía moderna en el sentido de que la poesía como dice Paz la poesía moderna se configura como crítica como un discurso crítico y si podrías ahondar un poco más en esa en esa relación que también la encontramos por ejemplo en el en el absoluto literario en Nancy la idea de que la literatura o el pensión de la literatura como discurso es también un absoluto y un trabajo también literario sí bueno el 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 poeta crítico es el poeta que reflexiona sobre el lenguaje digamos el poeta crítico es el que se pregunta cómo se escribe poesía no un poco para justificarse a sí mismo pero también para justificarse ante la sociedad no porque nosotros tenemos el el la paradoja de que desde la poesía la poesía moderna digamos bueno no sé si paradoja pero el hecho de que siempre ha estado o se ve a sí misma en crisis no estoy hablando desde el romanticismo en adelante y eso tiene que ver con una crisis de justificación que es lo mismo que se planteó un poco más tarde pero en los mismos términos Martí en su a fines del siglo 19 cuál es la posición del poeta en esta sociedad nueva entonces la necesidad de escribir textos en prosa sobre cómo se hace la poesía es algo que yo nunca vi o nunca he visto en poetas como Fray Luis de León o Góngora o San Juan de la Cruz a pesar de que comentó mucho él mismo su poesía pero con otro fin entonces el poeta crítico es el poeta que examina la manera en que hace poesía y es el crítico del lenguaje pero al mismo tiempo es un poeta que piensa que es un demiurgo que tiene un acceso a ciertas zonas de la realidad a ciertas zonas de la de la psiquis y a ciertos conceptos del mundo que son privilegio de ellos y que su labor es transmitirlas transmitirlos a los demás y esta es una idea muy seductora por supuesto es muy hermosa pero que tiene ciertos peligros digamos la típica frase que todo el mundo recuerda para qué poetas en tiempo de miseria bueno porque Heldorlin dijo que el lenguaje era el más bello y el más peligroso de los bienes también estaba consciente de eso y también y eso me hace recordar un poco por una conversación con otra con una profesora de la el hecho de que antes de la antes del romanticismo y también el neoclasicismo el el prefacio el prólogo de los poetas era también en verso y que el paratexto se transforma ya en un texto en prosa y así como la la eminencia como crítica en la moderna si si no si eso es cierto aquí tenemos otra consulta hay hoy hay más publicaciones de poesía en Chile y para ti Marcelo hay algún rol político visible en las publicaciones más recientes en las publicaciones de libros más recientes claro de poesía bueno eso depende de de qué poeta estemos hablando o de qué por ejemplo un un libro que a mí me sorprendió mucho no es de no es de ahora pero de hace tres o cuatro años es cuarenta y cuatro canciones realistas de Carlos Henrikson lo tengo en Chile lo publicó Pese Espiral creo sí y ese es un libro que contiene una oda Stalin en clara alusión a la oda de Neruda pero esto es bastante seria esta 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 oda entonces ese libro es o ese y ese poema en particular pero recordemos que se llama cuarenta y cuatro canciones realistas o sea es un un poema de de un de un neorealismo socialista digamos es bien político en ese sentido y hay otros poetas también que yo he visto David Bustos Jaime Pinos el mismo Pablo Paredes o Héctor Hernández que no sé si ellos a ver no sé si sus publicaciones en sí mismas son políticas me temo que sí pero en las que el gesto de publicar para ellos es político ¿sí? ah y tienen y traen digamos hacia la política la poesía o sea decir que todo espacio poético es un espacio político como dijo Jaime Pinos en algún ensayo es tener un gesto digamos político un gesto de querer intervenir ¿no? en la en la realidad y mucho más ahora a partir de octubre el año pasado eso es lo que podría decir y también otra pregunta de nuestro auditorio televidente ¿te parece que en algunos casos la poesía ha pasado a ser más bien una portadora de mensajes que se supeditan a una especie de programa? sí en algunos casos sí me parece que sí efectivamente se ha transformado en propaganda en 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 cierto panfleto digamos ¿no? pero esto no es un comentario sobre la calidad yo no me atrevo a decir esto es bueno o esto es malo desde el punto de vista estético porque yo creo firmemente que el tiempo dirá qué es lo que permanece o no pero sí ha habido una especie de emergencia emergencia en el sentido de salir hacia la luz de textos explícitamente poéticos explícitamente relacionados con la situación política en Chile de este Chile que yo llamo post post dictatorial pienso en capuchita negra de Alejandra del Río su libro que apareció hace poco y hay un libro que no recuerdo ni el título ni el autor pero sé que el autor trabaja o trabajaba en la librería de la universidad de la editorial universitaria no me acuerdo Felipe creo que se llama no me acuerdo ahora mismo pero es un texto un libro digamos un libro en pdf que está disponible y que es sobre lo que pasó en Chile son textos que nacen a partir de esta explosión o estallido social así que en algunos casos sí ha habido una especie de afán de querer más bien dar un mensaje y también tenemos otra otra pregunta es si los poetas se olvidaron del lenguaje cómo se retoma ese vínculo roto uy un poco lo que yo decía al final de lo que leí volver hacia la consideración o volver más bien hacia la labor eminentemente imaginativa de la poesía que es una labor que Richard Rorty llama terapéutica la de crear nuevos vocabularios de crear una imaginación que nos va a llevar a nuevos vocabularios y esos nuevos vocabularios nos van a llevar al progreso eso ahora decir eso suena o tremendamente retrógrado o tremendamente ingenuo sí y ojalá que de la manera en que yo lo explico no suene ni lo uno ni lo otro o sea que no sea ni retrógrado ni ingenuo porque yo no estoy diciendo que la poesía se perdió para siempre o que los poetas se perdieron para siempre y no hay vuelta atrás cuando yo era niño hace ya tiempo en el Chile de los 80 yo siempre escuché y me reía a los adultos decir ¿sabes lo que pasa Marcelo? en nuestro país hay una crisis de valores ¿no? yo no quiero ser ese equivalente de del crítico de poesía que diga ¿sabes qué pasa Diego? amigos y amigas en Chile hay una hay una crisis de valores de la poesía la poesía se va a seguir escribiendo y van a seguir saliendo poetas y se van a seguir publicando libros a lo que yo aspiro digamos es que se pueda quizás o se haga un abandono de ciertas actitudes que tienen que ver con pensar que tenemos la llave de la realidad a través de la poesía o pensar que los poetas tienen la llave de la realidad a través de lo que escriben y eso es lo que me me digamos me interesa observar me interesaría observar a mí particularmente me pareció muy interesante la parte de la que vuelvo a Nancy pero que lo veía desde la invención y tú lo dices desde la justificación ese ese cambio en el sentido de de justificación con una con una connotación más más ética que la palabra invención por ejemplo también sería una o sea el ejercicio crítico y el ejercicio literario también sería una ficcionalización de ese momento en que se se como se llama esto se inventa lo literario o se se crea lo literario pero mi mi pregunta iba un poco en el camino de la como se llama esto se me fue la pregunta espera se me fue la pregunta la tenía la iba a anotar y no la anoté ah lo olvidado del lenguaje ahora me acordé a los auditores lo olvidado del lenguaje y en el sentido también que nos hable un poco más de ese olvido del lenguaje también como en el ámbito académico o en el ámbito de los estudios literarios en el ambiente académico yo me acuerdo que en una clase acá en Madison con el profesor Mario comentábamos un poco esa que el lenguaje crítico tiene como una cacofonía hace mucho ruido y y hay como un olvido de esa de esa otra parte del del lenguaje si podrías explorar un poco si es que quieres centrarte en el ámbito de los estudios literarios en Chile o en el ámbito de los estudios literarios en general no en general porque hay fenómenos que pasan en varios lugares no son fenómenos exclusivos de la academia norteamericana o europea sino que también se repiten o tienen un equivalente en la academia latinoamericana o en este caso la academia chilena ¿no? y eso tiene que ver con una cuestión práctica que a mí también me me llama la atención y es ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer cuando hacemos crítica literaria? ¿no? de tipo académico digo porque la crítica literaria es múltiple y se hace en una conversación de café o en zoom o o en el diario ¿no? ¿qué es lo que nosotros queremos hacer cuando o sea queremos eh hablar en términos en que solo nosotros nos entendemos o queremos realmente transmitir algo compartir algo eh crear de nuevo ¿no? un vocabulario eh común ¿no? por ejemplo a mí me parece muy sintomático en Chile la falta de imaginación política con la la falta de imaginación mi imaginación política y la falta de una crítica literaria que se divulgue más eh en Chile no hay revistas eh literarias ¿no? eh las secciones de de los diarios que se dedican a la literatura son cada vez más pequeñas ¿no? eh el clásico ejemplo es la revista de libros del Mercurio que todo el mundo critica pero todo el mundo lee eh y que se ha reducido cada vez más pasó de ser un suplemento a ser una página después y ahora es media página ¿no? ¿qué tal si nosotros podemos hacemos una relación entre la falta de una crítica literaria y la falta de una imaginación política en nuestro país ¿no? yo creo que hay una relación directa eh ¿cómo vamos a tener buena crítica política si no tenemos buena crítica literaria? ¿no? bueno eso es darle ahí una función política a la crítica ¿no? eh y los académicos idealmente deberían estar escribiendo en los medios deberían estar escribiendo cosas en los medios escritos digitales o en papel ¿no? eh y yo creo que esa sería la una función que a mí me parece altamente positiva digamos ¿no? la crítica académica como decía Mario tu profesor es a veces una crítica muy autofágica autofágica ¿no? como que se repite a sí misma y se leen a sí mismo los los críticos ¿no? y y muchas veces nosotros pensamos bueno pero ¿hacia dónde va esto? ¿no? y por eso acá en Madison y en otros lugares ha habido un movimiento relativamente reciente que se llama la post-crítica ¿no? donde se quiere abandonar un poco el 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 la inclinación más teórica es decir filosófica e irse más a lo práctico y decir bueno a ver por qué hay gente que se engancha con Harry Potter por ejemplo ¿es eso baja literatura? ¿es eso por qué nos enganchamos obsesivamente con un autor o con una serie de libros? ¿no? e intentar explicar qué es lo que hacen los libros con los lectores ¿no? así que sí de alguna manera la la crítica digamos académica o literaria se ha olvidado un poco del lenguaje por decirlo así y creo que la consecuencia es fundamentalmente política también o sea nosotros criticamos mucho la política norteamericana especialmente ahora y con razón pero yo en los grandes diarios y en las buenas revistas yo veo a críticos estrictamente académicos escribiendo sobre política ¿no? o escribiendo sobre libros y sobre las consecuencias que puede tener un libro y el periodismo norteamericano el buen periodismo norteamericano es un periodismo muy rico es muy literario ¿no? y hay muchos casos de grandes escritores que han sido muy buenos periodistas como Hemingway por ejemplo ¿no? o en el caso nuestro en América Latina García Márquez bueno Marcelo te damos muchas gracias como comisión organizadora y como facultad de filosofía y humanidades el haber dado esta conferencia de cierre así que un aplauso gracias también de todos nuestros auditores y futuros auditores de este de este video este coloquio es una gran iniciativa y me alegro mucho de haber participado mucha suerte muchas muchas gracias Marcelo y con esto pasamos a lo último que serían los agradecimientos de parte de la comisión organizadora por el término de este coloquio amigas y amigos queremos agradecer a todas las personas que colaboraron respaldaron y asistieron a las actividades del tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y post dictadura a pesar de los tiempos complejos hemos sentido un tremendo apoyo tanto desde la comunidad universitaria como de los y las poetas y del público en general ha sido un mes intenso pero pensamos que situar la poesía en el centro de la reflexión así como promover su lectura y escritura más que un esfuerzo es una necesidad agradecemos a la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de chile especialmente a su decano profesor carlos ruiz schneider a la profesora intrus directora del departamento de literatura al profesor ignacio álvarez director del programa de doctorado en literatura a álvaro gonzález de humanidades tv sin cuyo apoyo técnico estas actividades en línea no habían sido posibles a cristian vergara por la difusión del coloquio y sus actividades agradecemos a la profesora alicia salomone y al profesor marcelo pellegrini quienes dictaron la conferencia inaugural y de cierre respectivamente agradecemos la colaboración de fundación verso libre especialmente a francisca santibáñez por la organización y moderación de la mesa sobre educación poética temprana agradecemos especial agradecimientos especiales a los y las poetas que aceptaron nuestra invitación cuyo trabajo es la razón de ser de este encuentro rosabete rosabete muñoz hugo gonzález marta villar david branson sara viloria ismael ribera marta sojo alejandra del río ivone con nuecar ignacio mora ivana ponte álvaro calfucoy miguel hernández y jenny díaz huentén esperamos que hayan disfrutado de las actividades del tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y post dictadura las que pueden revisitar en nuestra cuenta de youtube coloquio poesía chilena muchas gracias de la comisión organizadora de este tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y post dictadura que está compuesta por carla carrasco alejandro velis cristian vidal nelson zúñiga y el sucedidor diego alegría así que con esto un aplauso por el coloquio y eh quedan invitados también a las actividades de la facultad de filosofía y humanidades un abrazo a todos chao chau chau